Salve YouTube, el video de hoy es básicamente primero para contestar una pregunta que me hizo un suscriptor que es básicamente cuántos años tengo, a lo que la respuesta es soy mayor o igual que 15 o menor o igual a 20 aquí unas operaciones lógicas que regularmente se utilizan mucho en programación pero bueno, o sea no le voy a dar digamos los años exactos que tengo pero ustedes ya pueden averiguar, creo que en uno de mis videos anteriores se había comentado eso si no estoy equivocado creo que fue en 15 cosas sobre mí o 20 cosas sobre mí bueno, hablando sobre mí, no recuerdo exactamente el título del video pero esto ya lo he mencionado anteriormente y ay dios esto hacer videoblogs, hacer vlogs extraños que ni siquiera son vlogs porque son cortos si cansan bastante porque estoy acostumbrado a estar en mi computadora a gusto y sin estarme grabando básicamente pues mi cara pues no lo están viendo básicamente están viendo un meme del diablillo, el típico diablillo emoji no sé cómo se le llame, que está en face, el cual pues es el que utilizo pues para topar un poco mi cara pero en sí, o sea, si ustedes me vienen a la calle prácticamente les digo o sea me pueden reconocer sin ningún problema porque prácticamente ya vieron mis facciones físicas o algo por el estilo no sé cómo se le denomina eso pero bueno, vamos al punto por lo que estoy haciendo esto es por una pequeña cosita es que hace unos días dije quiero cambiar de banner o quiero un banner nuevo en el cual pues mis suscriptores estén un poquito más involucrados y ellos decían qué banner poner bueno, vamos al punto lo primero que quiero hacer es, no sé si ustedes quieran participar o sea si no quieren pues ni pecs y pues en sí el video es como que uu que sad bueno, es que entre todos mis suscriptores cada quien haga un banner o el que se le venga a la mente claro, relacionado con videojuegos no me quieren hacer un banner de cocina en el cual pues yo de plano ni cocino o sea, no pasa eso y a lo mejor si pasa alguna vez pero pues cocinando huevos que es lo que regularmente me hago de comer pero bueno, o sea el punto es que ustedes hagan un banner y todos me los manden al final voy a hacer un video con cada uno de los banners que los suscriptores me manden me pueden mandar cuando mucho otros banners de esos dos banners va a poner el nombre de quien me lo mandó y pues de esa manera pondré la recopilación de cada uno de los banners que fueron mandados y pues por medio de ese el que tenga más like o sea, en los comentarios me van a decir a este banner me gustó tal banner número uno yo acá banner lo voy a poner banner uno, banner dos, banner tres y su nombre y pues ellos también ponen abajo me gustó el banner uno, el banner dos así que pues hay que hacer objetivos jóvenes no solamente seleccionan el tuyo pero si a ustedes les gustó mucho el suyo y dicen ah, está mejor que los demás pues pueden seleccionarlo tampoco es como que puedo decir no pero bueno en sí eso es lo relevante primero antes que nada era eso que pues si ustedes quisieron quieren participar lo pueden hacer sin ningún problema y pues cuando mucho creo que va a dar una semana menos de una semana como cuatro o cinco días para que ustedes terminen un banner lo cual me parece un poquito amplio porque pues el banner tampoco es como que sea tan tan complicado pero pues o sea mi idea es que ustedes seleccionen el banner que más les guste y pues participen un poquito en el canal porque pues no podía hacer muchos directos y pues a lo mejor eso decir ah no, te separan muchos de tus suscriptores me gustaría hacer directos jugando con ustedes pero pues mi internet no es lo suficientemente bueno es de los más cutres que hay por mi caso o sea se supone que va a tener 20 megas y tengo 10 menos de 10 megas o sea es una locura sé que bajo contrato es de que hasta 20 megas pero pues a ni chistes te llegan los 20 megas a lo mejor que estemos muy cerca de los servers tal vez puede que sí pero de ahí en más no, o sea no te van a llegar los 20 megas pues en sí creo que eso es casi todo por mi parte incluso hace unos días ya traje Warface ya puede solucionar el problema para que me estén viendo también pues les recomiendo que vean mis otros videos no solamente de Warface porque pues ya saben o sea quiero expandir esto un poquito más para que más personas participen y vengan a esta gran comunidad y pues en sí creo que es ya lo relevante a los que le quería comentar a lo mejor en unos días hago un video cocinando con Sile no lo sé o sea incluso ese video de cocinando con Sile no se me ocurrió a mi idea hay un youtuber cual yo sigo bastante que a través de mi gana te copias de él no, sí, no lo sé es algo por el estilo pero bueno ese canal es Alex el Capo yo lo conocí prácticamente por un compañero el cual es Dark World Games el cual pues también es un un youtuber ahorita ha dejado de subir videos porque pues él está estudiando una carrera un poco pesada incluso más pesada que la mía y pues digamos que no le da tiempo ni siquiera para respirar por eso pero pues de cualquier modo incluso aquí abajo le voy a dejar su link para si ustedes quieren suscribirse a su canal y checarlo pues no ha subido bastante en creo que 6 meses pero aún así o sea se imagina que si ve que su canal crece puede que siga subiendo videos porque tampoco es como que le puedo decir oye sube videos queda 3 segundos pero bueno o sea lo voy cocinando con Silas por Alex el Capo que pues él hace regularmente cosas como esas yo la verdad no creo que me salga ni tan profesional porque en primera no es como que me pueda traer un filete de 30 mil euros ahí de unos 300 euros no soy pobre por Dios bueno tampoco pero no es como que vaya a ser eso o sí bueno de ahí en más creo que es lo más relevante que les quería comentar y pues en sí ya saben si esto les gustó quieren que haga esto más seguido incluso que hagan preguntas y respuestas pues lo puedo hacer eso en directo sin problema solamente preguntar respuestas no videojuegos y pues creo que es todo y pues ya saben compartir con sus compañeros dejar su buen like y pues nada muchachos hasta la próxima pa